Gracias a todos ustedes, señor Gobernador, agradeciendo su presencia en este municipio que hoy pues engalana a tener la presencia de tan distinguidos personajes. Gracias a todos ustedes, señor Gobernador del Estado, su esposa la señora Berta Gómez, bienvenida señora, está en su casa desde aquella ocasión que tuvimos ese privilegio de caminar y trabajar en aras de un proyecto que estamos trabajando en ello y que en aquel entonces, recordando, hablábamos de lo que Casarande requería, entre muchas otras cosas estamos seguros que lo principal, lo primordial es el empleo. La generación del empleo, señor Gobernador, es algo que seguimos insistiendo, seguimos trabajando, seguimos preparando el escenario para que igual desde la posibilidad del recurso, de la inversión oficial pudiéramos generar ese empleo tan anhelado en este municipio. Pero también agradezco y valoro el empuje, la visión de amigos como es en esta ocasión el encargado legal de empresas como esta, que si me lo permites Abelardo, quiero reconocer hace algunos años, por allá en el 2002, que también hacías presencia Abelardo, en aquella ocasión con un gran personaje aquí en la región, don Raúl, si me permiten hacer la mención a este gran personaje. Pero en aquel entonces, trabajamos, o ustedes se acercaron, en este mismo ánimo, y en el ánimo de la generación del empleo, en el ánimo de la generación de las posibilidades para nuestra gente. Se construyó y se tiene el servicio de una, un servicio de gasolina, que en aquella época pues también se veía como el sueño a lograr, porque Casarandes, por muchas razones, a pesar de ser primeros que en Nuevo Casarandes, pues hay muchos asuntos en los que nos hemos quedado en espera de las justicias, y en espera de esas atenciones que luego no llegan a Casarandes. Pero que obviamente, con mucho gusto, el día de hoy vemos, pues un avance significativo, no solamente lo que significa la generación del empleo para nuestro municipio, con empresas como la que hoy, hoy se pone en marcha, sino también con lo que significa la oportunidad para los productores, que en el municipio de Casarandes, señor gobernador, prácticamente el municipio de Casarandes es ganadero, es agrícola, es forestal en una parte todavía, frutícola, pero esencialmente ganadero, y particularmente del sector social. Entonces, servicios como el que hoy, este grupo de empresarios ambiciosos, y con esa visión, y a quienes les reconocemos enormemente, el que hayan puesto su visión, el que hayan puesto esa posibilidad para que Casarandes tenga estos espacios, pues es algo que valoramos y agradecemos. Mi reconocimiento a todos los integrantes del presidio, mi agradecimiento por estar en Casarandes, su casa, bienvenidos sean todos ustedes, bienvenidos, señor gobernador. Gracias. Gracias. Gracias.